señores me acabo de lanzar la otra guinea de las buenas aquí todavía está respirando a no está muerta pero ya hablo mire país señores pero miren este este rifle este rifle hay una bala c que la tengo allí está un poquito retirada de aquí donde estoy pero se le había enseñado la original que trae el que es uno como quien dice no sirve para nada para cacería porque yo lo trate con una guinea le tiré y no le hice nada pero mismo que yo me inventé le eché municiones a un tape y la envolví y la hice a la media que le cabiera miren para aquí como es y ustedes ven bien miren lo hice a su medida que le quepa por ahí para adentro y así tienen mucha más munición y cuando uno tira es difícil fallar les recomiendo esto les agachamos otra vez y mató otra más ya ha matado dos con estas son dos ya aquí mismo un mismo sitio